Vamos a hablar ahora que ha terminado la temporada de huracanes 2020. De hecho, seis de estos afectaron el territorio guatemalteco. Tenemos datos. César George de Incibume comentó que este 30 de noviembre finaliza la temporada de huracanes 2020. Fue una temporada con lluvias muy importantes para el país. Nunca habíamos tenido la influencia directa e indirecta de tanto sistema tropical. Estamos conscientes de que tuvimos la afectación de la tormenta tropical Amanda en el mes de mayo. La tormenta tropical Cristóbal en el mes de junio. También tuvimos efectos indirectos de la tormenta tropical Laura en el mes de agosto. La formación de la tormenta tropical Nana que nos afectó en el mes de septiembre. Y iniciando el mes de noviembre tuvimos la afectación de las depresiones tropicales Eta y Ota. Que fueron de mucho peligro para el país. Tuvimos una finalización muy alta en cuanto a lluvias en el mes de octubre y noviembre en el territorio nacional. Muy importante aclarar que esto ha sido normal. Que el mes de octubre ha sido de los meses más lluviosos de los últimos años. Es importante tomar en cuenta que estamos ante un fenómeno de la niña. Normalmente cuando estamos en fenómeno de la niña algunas veces se presenta formación de tormentas tropicales en el mes de diciembre. Sin que estas hayan tenido afectación para Centroamérica. En otro tema el funcionario de Incibume comentó que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se pronostican de 12 a 14 frentes fríos. Tenemos la formación de 12 a 14 frentes fríos que pueden acercarse al territorio nacional. De hecho el día de hoy lunes estamos esperando la influencia de un frente frío que se acerca al Golfo de México. Esperamos algunas lluvias de carácter disperso en regiones del norte, franja transversal del norte y caribe del país. Mucha precaución, el viento norte se estará incrementando durante esta semana. Para los próximos cuatro meses se esperan temperaturas bajo cero en los departamentos de Ubuetenango y Quexaltenango. En la ciudad de Guatemala se esperan temperaturas entre los 10 y 13 grados.